Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y en esta serie de imperdonables de contratación, hoy le toca el turno a la selección de candidatos. Es muy importante que cuando ya estamos en un proceso de cubrir alguna vacante, realmente tengas opciones, porque entre más opciones tú tengas, en esa medida vas a poder elegir al mejor talento que cubra esa vacante que tiene tu empresa. Es muy importante darse el tiempo para seleccionar, porque esto es lógico, cuando estamos muy a la carrera y ya nos están exigiendo esa vacante, pues muchas veces si no tienes opciones vas a elegir lo mejor que puedas, pero muchas veces esto va a repercutir en que no sea la persona, en que dure poco, en que lo rechacen o que se salga esa persona porque no fue la correcta que se necesitaba en esa vacante. Es muy importante en la selección de candidatos que eches mano a diferentes elementos que te van a poder ayudar a cuidar muy bien tu tiempo, bueno yo en eso soy así súper cuidadosa, para que puedas realmente dedicarle el tiempo a la gente que te interesa y los que realmente no te interesan, pues ahora sí que no pierdas el tiempo y aquí yo te voy a dar algunos tips que te van a ayudar. Lo primero es que tu vacante al publicarla pues debe ser publicada de una manera muy atractiva, al ratito vamos a ver un vídeo de eso, pero una vez que tú ya publicaste la vacante y que te empiezan a llegar esos posibles candidatos, es muy importante empezar a seleccionar primero en el currículum de manera impresa con algún marcador qué cosas te llaman la atención y qué cosas son ahora sí que compatibles o matchean con la vacante que te están solicitando. Una vez que ya diste lectura a ese currículum, algo que yo hago para ahorrar mucho tiempo es programar una entrevista telefónica, o sea no lo cito presencial, primero lo hago telefónica y ya ahí hago una serie de tres, cinco preguntas más o menos para realmente evaluar y precalificar a ese candidato. Si de plano veo que es alguien que nada más está buscando trabajo, nada más para ocuparse, que es alguien que no tiene como esa visión o el perfil que el puesto necesita, realmente desde ahí ya le doy las gracias y no lo cito a una entrevista. Ya si pasa este prefiltro de la entrevista telefónica, lo que sigue pues ya es verlo uno a uno y dentro de esta cita o esta entrevista que voy a tener con el candidato, pues ahí le aplico cierta entrevista de trabajo, ciertas pruebas psicométricas para estar más certera de la decisión que vayamos a tener y si hay oportunidad de una vez le programo una entrevista con quien va a ser el jefe inmediato para que yo tenga los mayores elementos y juntos podamos decidir quién va a ser el mejor candidato. Una vez que ya tienes todo este proceso de información, lo que sigue es tener una reunión, ahora sí que dependiendo de la importancia de puesto, con algunos involucrados para que tú muestres quiénes son los mejores candidatos y ya de ahí algo muy importante es invertir tiempo en la parte de referencias y realmente sí tomar, no sé, una hora o hora y media dependiendo del puesto por candidato para poder validar esas tres o cinco referencias. Es muy importante en la parte de selección de candidatos, sí dedicarle un tiempo adecuado a esta parte de las referencias, porque muchas veces tú ya estás como muy seguro con la información, pero cuando ya estás haciendo las preguntas con las referencias que te dieron, pues ahí también brota información que tú no percibiste en el currículum, ni en la entrevista, ni en las pruebas psicométricas y puede ser muy valioso para la toma de decisiones. Es muy importante también que cuando haces esta parte de las validación de referencias, te asegures de tener un machote o un formato donde estés capturando la información y siempre incluyas esta pregunta. ¿Lo volverías a contratar? Porque esta pregunta cuando la haces no es muy frecuente, la gente que está del otro lado del teléfono te va a dar información muy valiosa que te va a permitir tomar la decisión final en relación a ese candidato. Te deseo que realmente practiques mucho esto, que realmente cada entrevista, cada llamada que hagas telefónica, cada referencia que valides, realmente lo hagas con excelencia y no permitas que se haga como un proceso de rutina y que realmente se vuelve plano y aburrido. Realmente tú tienes una gran responsabilidad como recursos humanos y esa responsabilidad es atraer a ese mejor talento para que se pueda desarrollar dentro de tu organización. Te deseo mucho éxito, nos vemos pronto y pues vamos a seguir avanzando. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo, abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales. Soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres, puedes. ¡Gracias!